El presidente Andrés Manuel López Obrador ordena la deportación inmediata del gobernador de la Florida, Ron de Santis. No puede permanecer en México y tiene que marcharse del país lo antes posible. ¿Pero qué está buscando el gobernador Ron de Santis en México cuando lleva una disputa con el presidente AMLO por la aprobación de la ley antimigratoria de la Florida? El mismo presidente se ha pronunciado diciéndonos a todos nosotros no darle ni un solo voto a los republicanos y diciéndole a la petrolera Pemex que no le venda petróleo a la Florida. Pero de Santis no descansa y quiere seguir supliendo los insumos energéticos que necesita el Estado y por eso está buscando la cercanía con México. ¿Pero qué está exigiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador a cambio de permitirle la entrada a Ron de Santis a México y de permitirle a Pemex venderle gasolina y petróleo a la Florida? ¿Qué es lo que está ofreciendo el gobernador Ron de Santis a cambio para que el presidente mexicano cambie de parecer y le dé lo que él está buscando, que es salvar la economía de la Florida que ha colapsado? Luego de la aprobación de la ley SB 1718, te voy a explicar qué es lo que está sucediendo, por qué el presidente está furioso con el gobernador de la Florida y pide su deportación inmediata. Antes de meternos a fondo, te vamos a pedir que nos dejes un gran like. Primeramente, el presidente Andrés Manuel López Obrador no está nada contento con el gobernador de la Florida, Ron de Santis. Primeramente, porque la población migrante mexicana que vivía en la Florida se ha tenido que ir del estado dejando sus casas, sus automóviles y sus trabajos abandonados por culpa del gobernador que quiere deportar a toda la gente que no tiene papeles en el estado de la Florida. Pero ahora el gobernador necesita a México y está buscando estrechar lazos porque su economía ha colapsado. No tienen mano de obra para continuar con la reconstrucción del estado. Además que desde el mismo momento que se marchan los migrantes, esto dejan de producir para el estado de la Florida y estos son menos impuesto que podrán recaudar las instituciones gubernamentales del estado. Según el índice al consumidor, las ventas de los productos comestibles en la Florida ha caído un 40%. Estos datos de consumo se suman a una baja producción en el estado de la Florida, donde la tierra no pudo producir lo que antes producía. Pero el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, está pidiendo algo a cambio. Si el gobernador de Santis no quiere ser deportado de México y quiere poder comprar petróleo, quiere poder llevar mexicanos con visa a trabajar a las fábricas y plantas de la Florida, debe de tener la ley anti-inmigratoria en primer lugar y en segundo lugar debe darle un estatus migratorio a todos los migrantes mexicanos y latinos que viven en la Florida. Se debe tratar de convencer a todos los que se marcharon y tuvieron que dejar sus casas abandonadas y sus puestos de trabajo, regresar con mejores salarios. De lo contrario, el presidente Andrés Manuel López Obrador no va a escuchar la exigencia de Ron de Santis que está haciendo buenos ofrecimientos. Lo que ha ofrecido de Santis es entregarle visas de trabajo a cientos de miles de mexicanos para que vayan a reconstruir el estado de la Florida. Pero no hay nada sobre la mesa. ¿Qué va a pasar con los migrantes que ya vivían y trabajaban allí, que han tenido que irse? Y la mayoría de los migrantes que nos siguen aquí en el canal de autos baratos, que viven en la Florida y trabajan en el estado, están indocumentados. ¿Por qué Ron de Santis no le entrega un estatus migratorio legal a esta gente como se ha hecho en los últimos días, dándole permiso de trabajo y TPS a los venezolanos? Esto mismo se debería estar haciendo con los mexicanos. Tratar de aprobar una ley para que ellos puedan ser lo que levanten nuevamente el estado de la Florida. Recordemos que en todo Estados Unidos la mano de obra de los mexicanos es la más demandada, pero son los que menos beneficios gubernamentales obtienen, a los que menos se le dan privilegios legales para que puedan obtener una residencia y un permiso de trabajo. Pero si Ron de Santis no cambia de parecer y solamente ofrece visa de trabajo para los mexicanos, entonces la Florida podría colapsar en su economía. Los granjeros no van a sembrar la tierra el año entrante y esto provocará desabastecimiento en la Florida. La gente no tendrá cómo llevar comida hasta sus mesas y para ello tendrán que exportar los productos. Pero uno de los mayores productores de alimento y que puede venderle comida a la Florida es México y de Santis no va a poder hacer negociaciones con México, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador esté en contra de sus políticas anti inmigratoria, incluso pidiéndole a los ciudadanos mexicanos no darle los votos a Ron de Santis en la primaria republicana contra el expresidente Donald Trump, mientras exista la SB 1718, que además de aprobarse en la Florida, Ron de Santis tiene aspiraciones para convencer al gobernador de Texas de aprobar esta ley migratoria en su estado para que los migrantes no puedan ingresar a los Estados Unidos. Ese fue el motivo principal por el que el presidente Joe Biden y en el Senado aprobaron la ley para darle permiso de trabajo y TPS a los venezolanos, que no es suficiente para tratar de calmar la cantidad de personas migrantes indocumentadas que se encuentran en la frontera con México esperando asilo político para ingresar a los Estados Unidos. Se debería expandir este programa donde tanto los suramericanos, centroamericanos, gente del Caribe y mexicano puedan obtener los mismos beneficios y ser legales en los Estados Unidos. De lo contrario, estados como la Florida van a ver su economía completamente colapsada. Ahora que conocemos cuáles fueron los motivos del presidente Andrés Manuel López Obrador para ordenar la deportación inmediata de Ron de Santis de México. Me gustaría saber en los comentarios, ¿estás de acuerdo con que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya ordenado la deportación de un gobernador norteamericano? ¿Crees que Anlo está trabajando en favor de los migrantes mexicanos y de los latinos? Además, ¿crees que lo que busca el gobernador de Santis es simplemente llenar los huecos de trabajo para que la construcción vuelva a despertar en la Florida, la economía vuelva a resurgir, pero cuando esto suceda, incluso deportar a esos mismos migrantes a los que se le ha entregado una visa de trabajo para que vayan a trabajar al estado de la Florida? ¿Crees que lo que esté exigiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador de la detención de la ley anti migratoria? Además de que se le dé un estatus migratorio a toda la persona que emigran hacia Estados Unidos, especialmente al estado de Ron de Santis en la Florida, ¿crees tú que es justo que no vaya nadie a menos que todos tengan un estatus migratorio? ¿Y crees también que es suficiente lo que ofrece Ron de Santis? Dándole una visa de trabajo a la gente para que vayan a sacrificarse al estado que está persiguiendo a nuestros hermanos latinoamericanos y crees tú que si no se logra un consenso donde haya un arreglo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Santis, la economía de la Florida podría colapsar y no volver a resurgir jamás en los Estados Unidos. Esto sería muy grave para un estado de la Unión Americana si se sigue adelante con la ley SB 1718 que gracias a los abogados de inmigración y a los activistas latinos que nos envían todo lo que está sucediendo con las leyes anti inmigratoria en los Estados Unidos, nosotros podemos traerle contenido como este a todos ustedes para que se mantengan enterados de lo que está sucediendo en la Florida con la ley anti inmigratoria y el apoyo que tenemos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Recuerda que si esta información te es de alto valor compensarnos con un like, suscribirte al canal, háganse miembros del canal porque necesitamos mucho apoyo y una gran comunidad unida que pueda defender los intereses de los migrantes indocumentados en los Estados Unidos. Para todos un gran abrazo, no se olviden que los queremos, este es el canal de los inmigrantes, tu canal donde siempre te vas a sentir protegido porque te vamos a dar calor humano. No se olviden que los queremos.